Alexandra Anadadario, Nueva York, 16 de marzo de 1986, es una actriz estadounidense mejor conocida por interpretar a Annabeth Chase en Perky Jackson y el ladrón del rayo en su secuela Perky Jackson y el mar de los monstruos y a Heather Miller en Texas Chainsaw 3D. También hace una aparición en el vídeo de Imagine Dragons, Radioactive. Daddario se crió en el Apérez Xay. Sus padres son abogados. Tiene dos hermanos, el actor Matteo Daddario y Katarine Daddario. Es de ascendencia italiana y checoslovaca. Desde niña, Alexandra quiso ser actriz pero su primer trabajo como tal lo obtuvo a la edad de 15 años cuando interpretó el personaje de Laurel Lewis en la serie de televisión estadounidense El Mitch Hilderén. El personaje de Daddario se mantuvo durante 43 episodios, entre comienzos del 2002 y mediados del 2003, al mismo tiempo que desempeñaba ese trabajo, Alexandra iba al secundario en una escuela femenina tradicional de Nueva York. Tras terminar su trabajo en Almy Children, Daddario hizo trabajos ocasionales en otras series de televisión como Los Soprano, Damages, Loyer Der, Loyer Der, Criminal Intent y Nurse Haki entre otras, comillas. Gracias.